Para la primera tarea traemos un 3 contra 3, más comodín, más portero, donde lo que queremos es que nuestros jugadores, con menos jugadores, en este caso solo con 3, sepan cómo controlar el juego. Cuando el juego necesita tocar el balón para poder hacer un ataque efectivo y cuando el juego necesita hacer un cambio de ritmo para también controlar el juego y hacer un ataque de manera efectiva. Antes de nada decir que jugamos en un rectángulo donde hay un portero y donde hay un comodín, que el comodín es para que haya una superioridad sobre todo en el ataque. Entonces vemos aquí como la primera va a ser control del juego a partir de los pases y de la búsqueda del espacio, teniendo paciencia. Aquí viene el comodín, se abre, fijaos cómo el 7 arrastra al 4 y se queda aquí un espacio. Y aquí pase interior, un desmarque de ruptura del 7 y gol, que es lo que podemos ver. ¿Qué pasa si necesita, esto sería control del juego, yo domino el ataque como quiero hacerlo? ¿Qué pasa si ahora por ejemplo aquí la pierde el 7, va a presionar los 3 del naranja, el comodín viene a hacer la ayuda del 4 para seguir teniendo la posición del balón y el 10 intercepta el pase que va a dar 4 al 8. Aquí el control del juego requiere de que hemos encontrado una zona, una zona que puede ser atacada. Y es lo que hacemos, pase del 10 al 7 y el 7 directamente mete gol. Pues eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros jugadores, que el control del juego tenemos que saber cuándo hacer una conservación o cuándo hacer un cambio de ritmo. Para la segunda tarea vamos a trabajar un ataque contra defensa de un 8 contra 7 más portero. Dividimos el centro del campo en dos zonas. La primera, que va a ser una zona más cercana al centro del campo, donde se van a dar pases seguros para tener una conservación de balón y marcar el ritmo de juego, del partido, en este caso haciendo pases fáciles y no perder la posición. Y luego a partir de la otra zona, la más cercana a portería, vamos a hacer cambios de ritmo. Tocaremos balón, en este caso estamos intentando marcar nosotros el ritmo del partido, en este caso sería lento para que mueva el equipo para crear un espacio y en el momento que se pudiera, como en este caso, pues hacemos un ataque, ¿no? Y cuando llegamos y el balón llega a esa zona segunda, ya hay un cambio de ritmo donde intentamos finalizar la jugada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el otro equipo roba la pelota? Sin problema, vamos a la presión y en el momento que recuperemos la pelota, hacemos de nuevo control del partido. En este caso, damos pases fáciles y volvemos a tocar el balón de forma posicional para que el rival tenga que jugar al ritmo que nosotros marcamos. Volvemos a repetir, en este caso tocamos la pelota en el momento que hemos visto, en la segunda zona del campo hacemos un ataque, un cambio de ritmo. En este caso no ha sido efectivo, pero de igual recuperamos el balón y de nuevo empezamos a tener el control del partido y marcar el ritmo que mejor nos venga y lo mejor le convenga a nuestro equipo. Para esta tercera tarea tenemos preparado un partido condicionado donde nuestro equipo, que va a ser el naranja, está colocado en 1-3-4-1-2. Ahí tenemos puestos la flecha roja para saber cuál es la dirección de ataque y tenemos dividido el campo en cuatro zonas. En la primera zona vamos a tener conservación de balón, vamos a dar un control del partido, más pases seguros y bien ordenadito el equipo, movilidad de jugadores, sobre todo zona 1-2. Y en la zona 3-4 vamos a dedicar a hacer cambio de ritmo, vamos a meter otro ritmo para poder finalizar y ser efectivos. El equipo contrario en este caso se va a colocar con el 1-4-3-3 y también ahora nos vamos a centrar en nuestro equipo, que en este caso sería el naranja. Y aquí vemos el primer ejemplo, una salida de balón de inicio, cómo se coloca el equipo nuestro, el equipo contrario vendía a presionar y lo que hacemos, lo que hemos dicho, con superioridad del portero y los dos carrileros hacemos una conservación de balón. En este caso el control del juego va a ser más tranquilo, más posicional. Y aquí a partir de la zona 3-4 ya vamos a hacer un cambio de ritmo para terminar la jugada. En este caso se ha visto perfectamente. ¿Qué pasa ahora? Cuando el equipo rival es el que va a tener la pelota y nosotros ya estamos colocados teóricamente en la zona 4-3, que era el cambio de ritmo. Pero no va a ser eso, tenemos que explicarle a nuestros jugadores que hay dos opciones, en este caso vamos a presionar. Si el equipo roba y tiene opción de hacer cómo va a llevar el control del juego, nosotros vamos a decidir qué vamos a hacer en cada momento. Si cuando robamos balón nosotros podemos hacer un cambio de ritmo para terminar la jugada, como ha pasado en esta acción, lo hacemos. Fijaos cómo roba el 3 y ya está, con un cambio de ritmo se puede colocárselo con el portero. Nosotros estamos controlando el juego, sabemos lo que tenemos que hacer. Que no, que en este caso el 2 juega el 7 y robamos balón en el 4 y no hay opción de hacer una progresión, pues se toca balón. Y nosotros de nuevo tenemos el control del juego. Ahora de nuevo tocamos balón y empezamos a buscar una nueva jugada. Estos matices son importantes para controlar y entender bien este concepto ofensivo. Espero que gracias a este vídeo hayáis aprendido un poquito más de fútbol, seguiremos analizando conceptos que espero en el siguiente vídeo.